Sandra, gracias por atendernos. Aquí estamos Lucy Pizni, Jorgelina Reyente. Buenas noches. ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Un saludo a todos los oyentes también. Gracias a ustedes por tratarnos de ayudar también en esta maraca, aunque es tratar de salvar vidas. Recién nosotros hablábamos de esto, ¿no? Por un lado mencionábamos números muy positivos para la provincia, con el ingreso de turistas, con la cantidad de millones de pesos que ingresan también, este turismo tan receptivo que tenemos los neuquinos, y por otro lado estos números tan negativos que lamentamos, así como vos, nosotros a diario tener que contarlos, ¿no? Sí, es verdad, y hablando del turismo, creo que en este momento es bueno hacer una aclaración que por ahí tenemos ese estigma de decir que, bueno, que siempre los que se pasan y hay los muertos y los siniestros son muchos turistas, y sin embargo, la estadística de la provincia habla de que la mayoría de las personas que mueren en siniestro, tienen este tipo de siniestros reales, son personas de las localidades. Justamente personas que por ahí acostumbradas a andar a un cierto ritmo, a velocidad, y conociendo la zona, se toman atribuciones que por ahí lamentablemente no les permite seguir viviendo, y bueno, lamentando víctimas y las pérdidas en las familias, destruidas. A veces, siempre hablamos nosotros de que no es simplemente la familia que perde un familiar, sino que la familia y la persona que es la que comete esa imprudencia y poca o sea una muerte con un siniestro real, es también otra familia que queda destruida. Y hay muchísima, una alta tasa de suicidio luego de que suceda esta cosa en las dos familias, ¿eh? Sí, siempre inclusive en las personas que han cometido los hechos y que se encuentran con que que nunca se pueden, se lo imagina, nunca uno tiene en la mente pensado que con un vehículo va a matar a alguien. Es algo impensado, ¿no? Uno no lo tiene, pero lamentablemente lo que decir que sí, que existen estas cosas y que bien vale aclararlas, ¿no? Porque es una información que por ahí no se les suministra diariamente. Hablamos de muertes, hablamos de siniestro, hablamos de pérdidas de vida humana y nos lamentamos, pero también hay muchas cosas que bueno, que entendemos nosotros desde la organización y como bien decía Jorge, ahora con la posibilidad de poder hacer desde el Estado también ayudando, interaccionando, a ver si podemos hacer algo que sea una política pública efectiva, ¿no? Recién mencionábamos, Sandra, que los últimos siniestros fueron choques frontales. ¿Cuál es la información que manejás y cuáles son las conclusiones que se pueden sacar? Mirá, nosotros al día de la fecha, lamentablemente con estas dos personas que murieron en este choque frontal, contra el camión ahí cerca de Añelo, en el Tañán, y la picada 14 de Añelo, son siete personas, lamentablemente un saldo bastante trágico para ser primer mes del año, y bueno, nada, de esos dos, de esos siniestros, bueno, tenemos un peatón que es el hombre que murió como peatón en el puente, en una cosa de locos, se cayó sin querer del lugar donde se pusieron los peatón, y un vehículo lo atropelló, bueno, después un motociclista que se chocó contra un cartel en Villa de Montura, Ruta 40, que también, o sea, cosas que vos decís, ¿cómo puede ser? Ese chico tranquilamente en la moto, por favor, se pegaba un palo también en un choque frontal con un vehículo, con un camión, con algo, y la verdad que lo de los choques frontales es un poco lo que yo te comentaba al principio, relacionado con esto del exceso de confianza, de querer sobrepasar, y por ahí el vehículo no está en condiciones, o las altas velocidades hacen que en un segundo que vos te distraiga, lamentablemente pierda la estabilidad del vehículo, y es más esa imprudencia, ¿no? Porque la verdad es que los choques frontales, obviamente, son sobrepasos en lugares que no están indicados, o haber tomado una maniobra en el momento que no era el correcto, no había visibilidad, afectó el sol, la verdad, afectó la lluvia, ¿no? Estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sandra, durante este mes vimos un par de episodios quizás fuera de lo normal, porque vimos vuelcos en calles de nuestra ciudad, producto de alguna colisión. Esto significa que al menos uno de los vehículos involucrados venía excedido en velocidad, o cometió alguna maniobra imprudente. Sabemos que tenemos una ciudad colapsada, con un tránsito caótico. ¿Qué estás trabajando para mejorar esta situación? Bueno, primero también aclarar que todos los vehículos hoy, la mayoría de los vehículos, son vehículos que se fabrican con elementos mucho más livianos, más económicos, todo plástico para evitar quedar entre los cierros, como se dice vulgarmente, y poder rescatar a las personas lo antes posible, pensando en la posibilidad de que ese segundo, ese minuto, es re importante cuando hay un rescate dentro de un vehículo, ¿no? Pero eso también hace que los vehículos sean muy livianos, ¿sí? Y la estabilidad se pierda ante cualquier exceso de velocidad o toque, porque la mayoría de esos vehículos, al menos es fuerte, cuando el primer toque, así, sea lo mínimo, o lamentablemente pase un animal o algo, se vuelca enseguida. Y, bueno, y eso nosotros, mirá, nosotros estamos trabajando con el equipo técnico ahí, tratando de ver, sobre todo con el marco, la mirada y la seguridad vial, y ya venimos trabajando nosotros desde hace rato con el tema de la reducción de la velocidad dentro de la ciudad, porque la única manera es hacer una restricción de velocidad o en los lugares más, digamos, en los lugares más, en zona roja que se le llama, o más álgido dentro de la ciudad, tratar de poner bandas sonoras o algún elemento que lo que hagan, no, no estamos hablando ni siquiera ni de balenas, ni de lomadas, sino de bandas sonoras que son las que van a permitir que las personas vayan a esta velocidad, porque inclusive a 30 o 40 kilómetros que vos vengas, y el que va adentro no percibe que esa velocidad que le parece poco ir a 30 kilómetros, que es poca velocidad, pero no es la misma percepción desde el peatón, que cree también que va a hacer un cruce en una esquina o a media cuadra, y que piensa que va en 5 metros a cruzar rápido. Entonces, nosotros creemos necesario poder pararnos en la mirada de cada una de las personas que transiten, de todo lo que se mueve, una bicicleta, una moto, un auto, un chacón principalmente, y poder trabajar sobre algo que sea efectivo, porque es como dijiste vos, muchísimos, muchísimos huecos acá dentro de la ciudad, y se deben al exceso de velocidad, y tenemos que trabajar en algo que, bueno, que no va a ser mágico, se va a trabajar en algo que proyectado con planificación, con toda la gente movida urbana, pero que además va a demandar un fuerte compromiso de la población, no solamente del Estado, por respetar las normas, respetar la diversidad, y por supuesto nosotros también siguiendo con este trabajo que venimos haciendo, de educación y concientización dentro de las escuelas y las instituciones, ¿no? Bien, Sandra, bueno, esperemos tener mejores noticias la próxima vez que nos contactemos. Gracias, como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, hasta la próxima, que tengamos alguna novedad, vamos a estar en contacto. Así que un abrazo a todos y a todos. Gracias. Como siempre a disposición, gracias.